Inició el ciclo escolar 2024-2025 y las madres y padres de familia también iniciaron su peregrinar para levantarse temprano y sus hijos puedan estar a tiempo en sus clases. Hoy es el primer día en el cual nuestros niños van a regresar a las aulas. Mira, en la tarde pues empezaron a preparar ellos entusiasmados sus mochilas, pues están estrenando uniformes, igual con el lonche un día antes para que ellos trajeran algo para su desayuno y pues nos levantamos temprano. Desde un día antes ya teníamos que prepararlos con uniformes para que ellos se durmieran temprano también y pudieran estarse despertando a buena hora para venir a la escuela y que no vengan con sueño, ni cansados, ni distraídos, sí, y vienen contentos, todo bien. Otra situación que ocupa y preocupa a los padres y madres de familia es la compra de útiles escolares. No, en eso andamos todavía, sí, todavía en la compra de útiles, todo pues un poco más caro que hace un año, así que ya andamos precisamente por eso, checando precios y viendo en donde nos pueda resultar más, rendir más el dinero. Sí, ya los útiles igual se compraron poco a poco con tiempo porque pues ya también andar a las carreras sale más caro, libretas, sí, algo costosas y también la cuestión de los uniformes subieron mucho de precio y también están muy escasos. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.